Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, y hoy para comentarles que Evo Morales promete no cumple. ¿Por qué? Hoy vamos a ver una serie de noticias que te ilustrarán de las promesas que no ha cumplido el señor Evo Morales y obviamente también el vicepresidente. Vamos a ver cuáles son esas noticias. Primero, el señor Morales recientemente, creo que hace un día, dice lo siguiente. Morales pide apoyo para completar transformaciones en Bolivia. No estoy aquí por plata, estoy aquí por la patria. A esto yo le diría, señor Morales, la patria le dijo que no quiere su repostulación. Por lo tanto, háganos el favor de obedecer. El presidente Evo Morales afirmó que busca completar las transformaciones que vive Bolivia en diferentes áreas desde 2006 y pidió el apoyo de la población para una nueva gestión de gobierno más con la expectativa de alcanzar los dos tercios de la preferencia de los votantes en las elecciones generales de 20 de octubre. Y esto es lo que decía el señor Morales, yo la verdad, cinco añitos más quiero aportar. Ya he aprendido algo. Puedo servir para aportar un poco de conocimiento para el bien de nuestra querida Bolivia. Yo le digo, señor Morales, que su conocimiento creo que ya fue bastante lucido en esta más de una década de su gobierno. Por lo tanto, creo que no necesitamos más. Ya hemos visto suficiente de lo que usted puede hacer. Ahora, esto es una noticia similar. Evo dice que quiere aportar cinco años más lo que ha aprendido para el bien de Bolivia. Cinco años más es lo que Evo Morales necesita para poder permanecer de manera permanente, eterna, bueno, hasta que se muera, por causas naturales, claro, en el poder. No necesita más. Esto no es más que un intento burdo, absurdo y muy tonto de querer engañar a la gente. ¿Por qué? Cuando Evo Morales, si es que gana y ojalá que no lo haga, dentro de los cinco años más que él dice, querer estar para aportar su conocimiento, puede utilizar la misma carta que utilizó este 2019. ¿Cuál es esa carta? Que es su derecho humano estar nuevamente en las elecciones. Por lo tanto, Evo Morales no necesita cinco añitos más para poder aportar su conocimiento. Por lo tanto, necesita esos cinco años o ganar las elecciones para poder ser un segundo Castro, un segundo Fidel Castro. Eso es lo que necesita y lo que realmente yo creo que él quiere con todo el alma. García Linera anuncia su retiro en 2024 y ve en Adriana y Andrónico a sus sucesores, por supuesto. El señor García Linera no se puede quedar atrás. Él también promete retirarse. Muy interesante la promesa. García Linera, si ganamos en octubre de 2024, nos iremos a casa. Eso trae a mi memoria cierto recuerdo. Dijo algo similar antes de las votaciones del 21 de febrero en ese 2016. Creo recordar que dijo algo muy similar. Y creo que dijo que si pierden, él se ve en universidades dando clases de matemáticas, no obviamente. Y a Evo Morales se lo ve en su chaco, creo que en el... ¿Dónde hacen estas fábricas de coca? En el Chapare. Algo así dijo el señor Linera. Hoy en día, ¿él está dando clases en alguna universidad? No. ¿Evo Morales está en el Chapare o en su chaco? No. Promesas no cumplidas. García Linera, nuevamente. Esta es nuestra última postulación. Lo mismo dijo cuando en... Antes del 21 de febrero, de que iba a respetar lo que diga él la votación. ¿No? ¿Lo hizo? No. Quintana, el adulador permanente de Evo Morales, del masismo y de, seguramente, cualquier otro que tenga el poder para poder mandonearlo como lo hacen ahora, dice lo siguiente. Hasta el 2025 Bolivia será la mayor potencia de América Latina. Una promesa interesante y algo que han repetido reiteradas veces, Evo Morales y compañía. Esto es lo que decía Evo Morales en el 21 de fe, ¿no? Si gana el no, tendremos que irnos callados. No vamos a hacer golpe de estado. ¿Qué está haciendo Evo Morales ahora? No golpe de estado, pero no quiere irse de la silla. No quiere irse como debe de hacerlo. No quiere respetar. Y es más, vamos a escuchar lo que decía el señor Morales antes de las votaciones del 21-F. Democrático, lo mejor es someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo diga, no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de estado. Tenemos que callarnos, irnos callando. Y no se fue callado. Rebusnó, rebusnó. Expulsó la bilis que tiene. Su materia gris se le salió por la nariz como moco chorreante. Y se quedó muy testarudo en la silla, que más cómodo le parece estar ahí. Esto fue lo que dijo luego de que se hicieran los resultados y pasado ya unos años. Creo que fue este año que él reiteró su rechazo al 21-F. El presidente rechaza una vez más los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016 y reta a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de octubre próximo. Yo no sé por qué hay que estar rememorando nuevamente el 21-F. El 21-F ya no hay. Ustedes saben por qué ese problema. Saben muy bien cuál es la mentira. Y no es que el Evo no quiere cumplir. El pueblo se rebeló contra la mentira. En vez de que se llegue el 21-F, debe llamarse el 21-M. Claro, las elecciones se respetan. Una cosa es elección. Elección, elección nacional. Vamos a respetar en todo caso. Van a respetar en todo caso lo que les da la gana respetar. No respetan lo que no les conviene. Respetan lo que sí les va a convenir. Vamos a recordar, vamos a escuchar de nuevo. El 21-F ya no hay. No, señor Morales. El 21-F casi a diario se los ve en la calle. Casi a diario se lo repiten por las redes sociales. La única mentira que veo en todo esto es la mentira que nos prometió Evo Morales. Que dijo que se iba a ir callado. Lo hizo. No. Evo, otra promesa. Evo prevé que en 15 a 20 años Bolivia será potencia económica posiblemente del mundo. Una promesa muy bonita e interesante. Difícil de creer. Por mi parte imposible de creer. Esto lo dijo el 2 de agosto, me parece. Que Bolivia será una potencia económica del mundo, posiblemente. Esto lo dijo hoy. Recuerdo que Evo Morales hizo una promesa más o menos similar. Esto fue en el 2007. No, el 7 de agosto de 2007. Evo promete hacer de Bolivia una Suiza en 10 años. Evo promete hacer de Bolivia una Suiza en 10 años. Que Bolivia va a ser como Suiza, o quizá mejor, en 10 años. Quizá 15 o 20 luego reafirmó eso. Bueno, señor Evo Morales, yo le hago la pregunta a usted o a cualquier otro que sea masista y sea militante. Me encantaría saber la opinión de Adriana Salvatierra o de cualquier yuncu mediocre que tenga ahí en su mesa redonda de la cual usted es su líder. Hoy en día, Suiza está, Bolivia está cerca de ser como Suiza. ¿Tenemos las prestaciones o el ingreso que tiene Suiza? ¿Los sueldos en Bolivia son como en Suiza? ¿La salud en Bolivia es como en Suiza? ¿La pobreza en Bolivia es tan poco numerosa como lo es en Suiza? Me parece que no. Creo, de manera muy confiada, de que no. ¿No es así? Y hoy estamos en 2019. Esta promesa el señor Morales la hizo en el 2007. Pasaron 10 años. 2017, Bolivia no estaba cerca ni de chiste, ni a un 20% de lo que es Suiza, ni a un 10% de lo que es Suiza. Ya pasaron dos años más. 2019. Estamos cerca de los 15 años. Y de hecho, Bolivia ha presentado un relativo declive en lo que es su desarrollo. En lo que es su economía también. Por lo tanto, esa promesa, creo yo, no sé si me estoy equivocando, no la cumplió. ¿Qué hace ahora el señor Morales? Bueno, el señor Morales ahora promete esto. Evo promete convertir a Bolivia en la Suiza de la región. Aquí hay una persona que se ha quejado, o un blog que se ha quejado en el 2016. Utopía. Cuando Evo dijo Bolivia será como en Suiza. Cuando Evo Morales asumió la presidencia en la República de Bolivia, afirmó que en 10 o 20 años el país estaría mejor que Suiza. Ya van 10 años. Y el PIB per cápita boliviano es de 3.150. Mientras que el PIB de per cápita suizo es de 83.718. Una gran, vasta y aparentemente imposible punto de comparación. A ver. Evo Morales hace poco dijo esto. Nosotros no mentimos ni tenemos por qué mentir. Cuando dijo que se iba a ir callado. Cuando prometió que Bolivia iba a ser como Suiza en 10 años. Cuando dijo que respetaría el 21F. Y no lo cumplió. Me parece a mí, no sé si estoy loco, que mintió. No lo cumplió. Por lo tanto, mintió. Así que, señor Morales, no me sea usted tan cara dura, tan sinvergüenza, tan hipócrita. De pretender hacer creer a la población de que ustedes no dicen mentiras. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. Muchas gracias por estar en este canal y suscribirte. Un cordial saludo. Gracias por ver el video y hasta luego.